Hola amigos, ¿estáis bien? Pues yo regular, regular porque estoy un poco refriadillo, pero bueno, no va a pasar nada. Bueno, este vídeo va a tratar de información de mi canal, el futuro de mi canal, lo que voy a subir y si voy a subir vídeos frecuentemente. Bueno, antes de empezar os voy a dejar de fondo unos montajes que me han llamado bastante la atención de Black Ops 2, que porque la hora de editación que puede haber tenido ese vídeo ha sido bruta, porque que si ahora compagino este movimiento con la imagen, que si no sé qué, vamos, así que a mí me ha gustado mucho y lo quiero compartir y por eso voy a dejar el link de ese muchacho en el de este, en la descripción. Y bueno, vamos a intentar. Terraria, Terraria, Terraria. Voy a seguir subiendo, ¿vale? Pero a lo mejor empiezo una serie nueva, porque algunos de vosotros ya sabréis que han sacado la 1.2 o 1.1.2 y me gustaría jugarla, me gustaría probarla, a ver cómo ha quedado, porque hay nuevos idiomas, hay nuevos jefes, hay nuevos objetos, etcétera. Así que lo más probable es que pase eso, ¿vale? A lo mejor subo un par de capítulos más de la serie esta, porque es un desastre, porque no he avanzado nada. Me ha costado mucho reunir materiales, así que lo más probable es que suba un par de episodios más y empiece con la 1.2 o la 1.1.2. Perdón. Bueno, más cosas, voy a subir juegos RPG, ¿vale? En plan copias baratas de World of Warcraft, ¿vale? Y vosotros me vais a ayudar en escoger la clase, por ejemplo. Escógete el mago, cógete el guerrero, que me mola más, cógete el arquero, ¿vale? Cosas así. Y vamos a ir empezando, ¿no? Vamos a ir subiendo de nivel, a ver qué tal, trolearemos algunas veces a los jugadores y va a estar bien esa serie, va a estar bien. El problema, que como ya sabéis, más de algunos o casi nadie, mi ordenador es una porquería, ¿vale? Porque tiene un giga de RAM. Con un giga de RAM no puedo hacer absolutamente nada, ¿vale? Puedo grabar juegos con poco, poco gráficos, ¿vale? En plan Terraria, ese juego de RPG que tampoco tiene gráficos. Y ahora me diréis, pues tío, sube Minecraft que no tiene tantos gráficos. No. Me va a 10 FPS, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Con el Optifine. Así que Minecraft me tengo que olvidar, ¿vale? Porque ya subí anteriormente, pero fue un desastre. Y nada más, después de esos dos montajes, ahora mismo creo que estaréis viendo un gameplay de Tomb Raider 3, que me dio la venate y lo grabé. Pero vamos, que ese juego no creo que lo suba, ¿vale? No creo que lo suba porque como ya veréis, pues se me va cortado y eso que tiene poco gráficos, ¿vale? Y poco más. Me he hecho un outro, ¿vale? Con el Photoshop. Me ha salido bastante bien, ¿vale? Mentira. Y bueno, espero que, vamos, que lo aceptéis y que veáis que me ha dedicado mucho tiempo a hacerlo, ¿vale? Porque estuve como 4 horas, sin exageraros, 4 horas haciéndolo, ¿vale? Y vamos, pues espero que le dais mi apoyo, ¿vale? Al outro, porque creo que va a ser lo que me vaya a poner al final del vídeo, casi siempre. Y nada más, si alguien me quiere hacer un VG para el nuevo diseño de YouTube, pues le agradecería un montonazo, porque yo no puedo, ¿vale? Yo no puedo hacer VG porque no estoy dispuesto a hacerlo, porque no me salen bien, por así decirlo. Y aunque sea un pegolete, ¿vale? Aunque sea un pegolete para que no esté el fondo ese negro de YouTube, sin que ponga Anthony Blake o algo así. Así que nada más, espero que se os haya quedado claro la idea que he dicho en este vídeo. Si queréis suscribiros para seguir las series que os he mencionado anteriormente, suscribiros. Si os ha gustado el vídeo, porque veis que dice, ostras, pues mira, va a subir esto, así que le voy a dar un like, pues le dais un like. Que no os ha gustado lo que os he dicho para dar un dislike, que lo queráis compartir con un amigo, lo compartid, lo que vosotros queráis. Yo solamente quiero que se sienta a gusto quien lo vea, ¿vale? No obligo a nadie suscribirse, darle a like, ni darle a dislike, ni compartirlo, ni nada, ¿vale? Yo solamente quiero que, que vamos, este es un vídeo especial, ¿vale? Un vídeo informativo. Yo quiero que se quede claro, ¿vale? Que es lo que va a pasar con mi canal, ¿no? Y después los otros vídeos, pues, si os ha gustado realmente le dais un like. No le deis un like si ni siquiera lo habéis visto, ¿vale? Y la frecuencia de mis vídeos, que es otra cosa que se me olvidaba, va a ser escasa. Ya que estoy en bachillerato, y como sabéis, muchas de algunas en bachillerato hay que estudiar, para sacarse la carrera, no sé qué. Y tengo que tener una media aceptable, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que voy a subir vídeos cada cuatro días, cada semana, cada dos semanas, tres semanas, ¿vale? No va a ser muy frecuente, y para que lo sepáis, ¿vale? Así que nada, desde aquí todo, por mi parte, un saludo, y hasta el siguiente vídeo, ¡adiós!